Reapareció Sergio Berni. Fue en una extensa entrevista en C5N y se despachó con algunas de sus habituales falacias. Pero primero recordemos, ¿quién es Sergio Berni? Seguramente muchos lo recordarán como el Secretario de Seguridad de la Nación durante el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Pero antes de eso, ya tenía un prontuario interesante. En la Semana Santa de 1987, Berni fue parte de los levantamientos carapintadas, como integrante del regimiento de Rospentec, en el sur de Santa Cruz. Al poco tiempo, se sumó a las huestes peronistas al servicio del entonces gobernador Néstor Kirchner. En 1994, en medio de un conflicto de los mineros de Río Turbio, Berni se infiltró usando su título de médico para tomar contacto con los huelguistas y sacarles información. Finalmente, los trabajadores descubrieron que era un espía del ejército y lo sacaron de la mina. Ahora sí, veamos las principales definiciones que dio en la entrevista a C5N. Se miden permanentemente cuáles son las principales preocupaciones que tienen los argentinos a través de diferentes encuestas. Y hasta hace muy poquito, la economía, el desempleo y la falta de oportunidades encabezaban ese rating. Y hoy, la inseguridad es el principal problema de los argentinos. El coronel retirado lanzó esta definición citando dudosas encuestas sobre las que no precisó autores, pero que usó para hablar en el marco del crimen del colectivero de la matanza Leandro Alcaraz. Si bien el tema está en boca de una importante parte de la población, Berni lo usó para meterse en la rosca política, para que el discurso de la mano dura no sea solo patrimonio de Cambiemos. Se hasta llegó a elogiar a Patricia Bullrich, de quien dijo que valora su trabajo. ¿Cómo está viendo la gestión de Bullrich? A mí no me gusta criticar. No me gusta criticar y mucho menos a aquellos funcionarios que están en una situación tan delicada y que, por sobre todas las cosas, trabajan, que es muy raro en este gobierno. Desde el punto de vista humano hemos retrocedido, desde el punto de vista presupuestario hemos retrocedido, desde el punto de vista presupuestario hemos retrocedido. A pesar de lo que dice Berni, en ninguna fuerza represiva del Estado descendió el presupuesto ni la cantidad de efectivos. Todo lo contrario. Por poner un ejemplo, la bonaerense tiene hoy alrededor de 100.000 efectivos, el doble de los 51.000 que tenía cuando asumió Scioli como gobernador en el 2007. Y en los dos años y medio que lleva María Eugenia Vidal al frente de la gobernación, nunca dejaron de incorporarse policías. Y si hablamos de plata, el último presupuesto nacional en temas de seguridad, en temas penitenciarios y de inteligencia, aumentó más del 10%. ¿Qué es la mano dura? Primero, nadie sabe definirme. Cuando yo pregunto qué es mano dura, nadie sabe lo que es mano dura. Nadie sabe decirme qué es mano dura. ¿Qué es mano dura? Sin embargo, podemos afirmar que Berni sabe mucho sobre este tema. Así lo demostró cada vez que comandó las represiones de la gendarmería en la Panamericana contra los trabajadores y las trabajadoras de Lear que luchaban contra los despidos de una patronal estadounidense. Esas operaciones incluyeron numerosos heridos, entre ellos diputados de la nación y de la provincia, detenidos de forma brutal, entre ellos una nieta recuperada por abuelas de Plaza de Mayo, e incluso tareas de inteligencia ilegal. No nos vamos a olvidar del bochornoso gendarme Carancho. ¿Y cómo olvidar que fue él mismo el que en diciembre de 2010 actuó como negociador en la toma del Parque Indoamericano, donde la Policía Federal, comandada por Aníbal Fernández y la Metropolitana de Macri, asesinaron a tres inmigrantes que pedían una solución a su problema de vivienda. El resultado de aquella negociación fue que las miles de familias que participaron de la protesta nunca recibieron una solución a sus reclamos. No es nada inocente la reaparición pública de Sergio Berni en medio del penoso crimen del colectivero, sobre el que se montó una nueva oleada reaccionaria con pedidos de más muerte y más gatillo fácil. Berni busca subirse a la ola para competir con el macrismo de igual a igual. Uno en política es un soldado, saludo a uno, saludo a dos, y tiene que hacer lo que su conducción le dice que haya que hacer, porque uno está convencido que ese es el camino. Por eso no hay que olvidar que junto con el genocida César Milani fueron las caras visibles del kirchnerismo en lo que hace a políticas de seguridad y de defensa. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y sumate a nuestra comunidad para que la izquierda diario siga creciendo.